La leyenda, la leyenda del sur de Cauguenes Él hace la conviviendo pero no le da amor Él hace la cola ropa pero no le da calor En su mente no hay nada mal y en él de ella no hay nada bien Porque aunque llore en ella, él vive en la luna, ni cuenta se da Y ese astronauta soy yo, que yo vivo en otro mundo Me olvido de ti, perdona si me olvido de ti Y ese astronauta soy yo, que yo vivo en otro mundo Me olvido de ti, perdona si me olvido de ti Perdóname, perdóname mi amor, si me olvido de ti Chiquitito La leyenda Te cao que eres Ella vive acompañada pero igual no se siente sola Él siempre tan ocupado que no le sobran horas Ella sufre en silencio y el pobre tan terco ni cuenta se da Porque aunque ella llora, él vive en la luna, tiene otra prioridad Y ese astronauta soy yo, que yo vivo en otro mundo Me olvido de ti, perdona si me olvido de ti Y ese astronauta soy yo, que yo vivo en otro mundo Me olvido de ti, perdona si me olvido de ti Y ahora que el que sobran horas, él llora, él llora, él llora, él llora No se siente sola, ni cuenta se da Y ese astronauta soy yo, que yo vivo en otro mundo Y me olvido de ti, perdona si me olvido de ti Y ya tú sabes, quien llegó chiquitita La leyenda del sur, cantándole a tu corazón Para todos los enamorados Así como tú Así como yo mi amor Y nos fuimos Wow ¡Gracias!